Buenas tardes para todos, como hijos de Dios que somos todos, en todo momento y en toda actividad, le debemos de darle gracias a Dios por los momentos maravillosos que nos dan, por el don maravilloso de la vida, por permitirnos abrir nuestros ojos y ver tan un nuevo día. Padre Santo, le damos gracias en esta tarde por habernos dado esta licencia de venir a reunirnos aquí todos, a compartir esta tarde maravillosa, aunque nos acompañe una gran tristeza porque se nos ha ido una gran compañera, pero gracias a Él estamos aquí, estamos aquí dándole gracias por nuestra vida, ya que a Él ya se la llevó, pero ya era su momento, ya en la necesidad. Hermanas, quiero compartir esta oración con todas ustedes y que tengamos mucho cuidado y le pongamos mucha atención porque es una oración para meditar en todo nuestro día y caminar. es maravilloso tener los brazos abiertos cuando hay tantos mutilados, mis ojos ven cuando hay tantos silencios, mi voz canta cuando hay tantos que mudecen, mis manos que trabajan cuando hay tantos que me digan, es maravilloso volver a casa cuando hay tantos que no tienen donde ir, es maravilloso amar, vivir, sonreír, soñar, cuando hay tantos que lloran, odian y se revuelven en pesadillas y tantos que mueren antes de nacer. es maravilloso tener un Dios en quien creer, cuando hay tantos que no sienten consuelo ni tienen siempre. es maravilloso, Señor, sobre todo tener tanto que pedir y tanto, tanto que agradecer. gracias, Señor, por esta tarde maravillosa que nos ha regalado, en tus manos que damos bendito Padre y que seas tú el que guíe esta tarde y guíe las personas que nos están acompañando. Muchísimas gracias, es con mucho amor, que se sienten con mis brazos.